Música Con esa ropa tiene que bailar Esta es la ropa de esta música Muy bien Me encantó, me encantó esa ropa Que buen color que tiene Muy bien Yo no, yo soy una persona muy seria Para Para dormir Ni tampoco Bueno, vamos con dos curiosidades que tenemos hoy El insólito Esto es una cosa de loco Esto lo voy a decir a mi amigo Mariano Margoni Mi amigo personal Para que comparta con nosotros este video Porque como a él le gusta el fútbol Un insólito gol Que está dando de vuelta al mundo Uy, a ver Mírelo En un partido de la liga inglesa Miren, el arquero saca Ay, hizo el artista Se hizo el artista Full ¿Y qué pasó? Ay, ve que no lo digo Se la sacó De nuevo, por favor No, hay varios replays Fue full Se la sacó el tipo Fue un golazo ¿Ves? Mirá, ahí está El árbitro dice Bueno, ahí está La tiene usted, maestro Sí Viene el otro jugador de frente Y el arquero que hace la agarra Está haciendo tiempo Ahí está Apenas lo toca Y ya se tiró al suelo ¿Viste? Por artista Gol A cobrar Sí, señor Se queja Pero al juez Te se queja ¿Qué dice usted, Marconi? Duda Sonso 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 total Sonso total Sí No es full No es full Apenas, pero vos fijate Pero generalmente lo cobran Ah, generalmente lo cobran Bueno, pero ahí en ese caso Se ve que no lo cobran No, no, está bien Y adentro, va a cobrar Bueno, y en esto Justicia, porque eso no se hace Bueno, y en este caso Es tremendo Esto ocurrió ahora Un funcionario Del gobierno de Paraguay Hace poquito que asumió El gobierno de Paraguay Le mandan una nota Al tipo De un país Que se llama Cailaza Bien ¿Lo serviste nombrar? No Bueno, es que no existe Ah, pero ¿qué decía la nota? No, que querían hacer Un acuerdo comercial Y el tipo la firmó Y no existe No, el insólito caso Esto es un funcionario Que firmó un acuerdo Con un país Que no existe Y por supuesto No, no El presidente le dijo Venga, vayas a su casa Y, pero claro Imagínate Un hecho Pero además Más allá de eso Mirá lo que ha ocurrido Y que están investigando Porque no se sabe Bien, bien Cómo viene la cuestión Ahí estás viendo Una mujer Con una Pero esas imágenes ¿A qué corresponden? Bueno, pará Esa mujer Con una vestimenta típica ¿Verdad? Sí Bueno Esa es una reunión En la ONU En las Naciones Unidas Y se metió a participar Representando a Cailasa Y la dejaron pasar O sea que la cuestión Es mucho más compleja Y más complicada Por eso digo El insólito hecho Hablando del gobierno De Paraguay Que generó sorpresas Y críticas Arnaldo Chamarro Que era el jefe De gabinete Del Ministerio de Cultura Y Agricultura Y Ganadería Del Paraguay Fue destituido De su cargo Tras suscribir Un acuerdo De relaciones diplomáticas Con Cailasa Un país ficticio Fundado por un autoproclamado Gurú Que se llama Nidiyanda Parmasivan Que si lo dije mal Usted ni cuenta Se enteró No Cuya ubicación Se presume En unas existentes islas En el Ecuador Este país imaginario Logró participar En dos sesiones De Naciones Unidas Es una risa No, una cosa de locos Lo que aumenta aún La perplejidad En torno a este insólito episodio Una cosa de locos Cualquiera puede meterse ahí O puede llegar De una representación Claro Digo no Que cosa de locos Porque a lo mejor Que Encima habló Y todo No todo No, no Es una cosa tremenda Así que bueno Están investigando Qué hay detrás De esta historia De Kailasa Y el supuesto presidente Ahí está Ahí lo estamos viendo Que es como un gurú Que se llama Nityananda Parmasivan Bueno Ahí estamos Si a usted le dicen Que le están ofreciendo Un departamentito Con vista al mar En Kailasa Muy barato Desconfíe Y claro Ahora sí Con todo lo que contaste En estas vacaciones Desconfíe Con todo lo que contaste Desconfíe Porque Kailasa Usted va a llegar a ningún lado Se pone contenta Que se haya ganado algo Y no existe el lugar Bueno Bueno chicos Yo me voy con los chicos De jardín de infantes Este Me quedaron dos materias pendientes Que las tengo que rendir Merienda Preguntá si te reciben Porque te veo como grandecito Para estar con ellos Yo me pongo el pintorcito Y arranco Te veo grandecito Para estar con ellos Me quedó merienda previa Merienda de cuarto Y si te comiste todo De los compañeros Si Le comí todo a los chicos Y le he escondido hasta Debes haber sido uno Me imagino Me imagino No sé Buen fin de semana Gracias No Si mañana es viernes Adiós Luego ¡Gracias!